¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí el pibe Tenkaichi en un nuevo gameplay del BT4 El día de hoy vamos a enfocarnos en probar al nuevo personaje de la Beta 12 El cual es Gohan Beast Pero en este video también usaremos un poquito a las otras fases de este personaje Porque quiero probar como es el tema de las transformaciones con carga de aquí En general la jugabilidad de esta nueva Beta Ya que también trae una nueva cámara O sea, digamos que también hay que darle como un poco de apreciación al gameplay Ya que en el video que yo subí de la review vimos aspectos técnicos, visuales y demás Pero muy poquito del juego así, bueno, en peleas Y bueno, me parece que esta es la oportunidad perfecta Así que antes de comenzar gente, vamos a hacer así, mira Dificultad, vamos a ponerla en Z, que es decir la máxima Tiempo infinito Para empezar vamos a hacer dos combates La primera con Gohan en estado base, traje 4 que será con la ropa de Super Heroes Versus Picoro Con su transformación, con el potencial desbloqueado Y contra Cell perfecto Después del segundo combate va a ser un mano a mano Algo que tengo planificado, algo que seguramente le va a encantar No les va a dejar indiferente Perfecto, y vamos a luchar en este escenario Vamos a dejar la música a la Toria La cual está, bueno, suena bastante bien Son recopilaciones de otros temas de, bueno, de videojuegos de Dragon Ball Y en la ciudad en ruinas de noche Si, creo que N-O-O-N, creo que significa noche, me parece Pero bueno gente, recordad que puede dejar su poderosísimo medula Y para más gameplay del Tekaichi 4 Tengo en mente de subir el torneo del poder Así que apoyen mucho este video Y todos suscríbanse al canal Y así gente, vamos a darle comienzo a esta batalla Bueno, vamos a ver Tengo una cámara nueva La cual, pues tiene, voy a 20 Modificaciones en los tres tipos En la A, en la B y en la C Cuidado Bien, quiero enfocarme Ojo Uy, uy Quiero analizar los cambios Por ejemplo, acá podemos ver que Bueno, cuando Todo lo que requiere habilidades con los puntos O bueno, lo que requiere puntos de poder Tiene los números en color celeste En cambio, las técnicas que requieren Aquí también las transformaciones Tienen un tono amarillo Muy importante eso Espero no transformarme en el gran celaman Y es muy curioso que todas las transformaciones requieran tres Así que, para mí lo mejor a la hora de transformarse Es transformarse con las barras aquí al máximo Es decir, con las cinco Porque si no tenés Ojo Uy, que buena Que buen timing Vamos a ver, se la devolvemos con un super Bueno, con un masenco común Vamos a empezar a golpear a Picoro Realmente la cámara de este estilo me gusta O sea, es bastante Como podemos decir, me gusta el ángulo Y la distancia que tiene del personaje La verdad Luce bastante bien A mí, pues yo creo que A ver, me cuesta un poco acostumbrarme Yo creo que si uno juega bastante a esta beta Le va, pues ya Le va a resultar normal Pero como yo roto bastante de ISO O sea, no juego siempre a las mismas versiones Y bueno Uno de mis puntos débiles A la hora de probar Bueno, hacer videos de Bueno, reviews De las nuevas betas del TKH4 Que yo no juego mucho al BT4 Así que Pues puede pasar a veces Que me olvido de detalles Otra forma, ¿no? A ver que tal como es con el poder máximo O que me consume Fíjense cuando tengo el poder máximo Consume las barritas En este caso celeste Pertenecientes al Power Max Cuidado Uy, uy, uy Vamos a ver, pará Vamos a concentrar un segundo Porque no quiero ir con poca vida A pelear contra Cell Eso puede terminar bastante mal Y estoy con mi Super Saiyan Ojo, uy La nueva mecánica Cuadrado, X, círculo Yo aprieto varias veces No estoy seguro si eso va a... Bueno No ha funcionado A ver, vamos a ver Tengo una idea Bien, hacemos así Y con esto me transformo Bueno, está bien Pero la CPU se chetó Así que tampoco Tampoco sé si fue una buena idea Y tengo mis puntos de poder Los cuales los puedo centrar Mis habilidades No las uso para transformarme Cuidado Me ha contado Piccolo, la verdad Yo tengo ventaja Pero creo que después viene Cell Así que cuidado con eso Pero justamente me sirve para... Uy, estoy en un horno A ver No No, amigo Le hice Bueno, sobreviví Quiero hacer algo Pero me salió re mal No lo localizo Destruí el único lugar Que me iba a tapar Pero bueno Vamos a ver Cuidado, defensa Vamos, un poquito de concentración Defensa Ahí Yo vengo de pelear En una dificultad Hace un tiempo de más O sea, 161 O 160, perdón Así que tengo que estar preparado Para este nivel Mira, voy a hacerlo así Para transformarme No sé si estoy haciendo Creo que lo estoy haciendo bastante mal Porque pierdo los puntos de habilidad Y Kipro Fíjense porque lo voy a hacer así Y si conecto la ulti Salió bien toda la jugada No, mierda Casi, casi Bien, vamos ahí Perfecto Bueno, como digo Alguien que juega bastante esta beta Se puede acostumbrar a las cámaras Pero como digo Yo no juego mucho TKH4 Por eso A nivel de gameplay Por ejemplo Cuando hablan del rebalanceo general Yo no estoy tan al tanto Porque Como digo No juego mucho A estas Bueno Al BT4 Así que no puedo dar tanto mi opinión Pero bueno Como digo Me gusta hacer esto Para probar la beta en general Estos gameplays Así que acá rompito de Kip Buenísimo Estoy bastante mal La forma de avis La dejaremos para el último video De momento iré con mis otras fases A ver ¿Qué puedo hacer? Es que me gustaría tener El poder al máximo Para Cell Bueno Cuidado Cuadrado Triángulo Acá se activó esta mecánica Porque como teníamos el poder al máximo Pues se activó básicamente Vamos ahí Antes que él Sí, la lanzo Segurísimo Saco con esto antes Perfecto Y dale Un poquito más de golpes Que ya casi lo derroto Y Cell me hace mierda Tiene pinta Pero bueno Voy a intentarlo Acá es donde voy a poner Modo Focus Modo Tryhard Ojo Bueno Acá les remarco En el video Cometí algunos errores Primeramente No se restauraron los 161 personajes Por ejemplo El Cell Que vamos a ver ahora Pues Fíjense que en el juego original Tenemos la primera forma La segunda y la tercera O bueno La forma perfecta Y la forma perfecta Pues cuando Cuando vuelve al planeta tierra Después de explotar El planeta de Kaiosama Ese Cell no se restauró Ya que estaba unificado En un solo personaje Y también la cámara Al perder No era la cámara Cuando vos perdías el combate Sino cuando los guerreros Dentro del campo de pelea Pierden Y viene otro nuevo Disculpen que puse pausa Para explicar este tema Propiamente Pero me sentía más tranquilo Haciéndolo así Pero bueno Vamos a pelear contra Cell Acá tengo que tirar el modo Treyhard Y pelear con todo Y mira Voy a estar en un sentido Solaje primeramente Para ir al melee Así Uy Cuento que tiene todo aquí Al máximo Cell Bien Vamos a pelearla ahí Perfecto Tengo que bajarle Toda la vida posible Ya estamos con la forma definitiva Acá niveles de poder Yo le hago una bastante Vamos a aprovechar Que lo tengo cerca Super onda explosiva Y mira Que buena combinación De hecho Si no fuese por Cell Mi super onda explosiva No hubiese lucido tan bien Corté Él se acercó a mí Así que gracias a Cell Por ayudar a no quedar mal Bien Vamos No hay que dejarlo respirar Básicamente Y hay que tener cuidado Un detallito Ah El semi dañado que tenemos por acá El cual es una edición genial Dentro del BT4 Vamos ahí Hamehamehamehameha Perfecto Vamos con todo Miren Eso que quiero hacer Perfecto Mirá Acá si yo me concentro en gameplay Puedo hacer algo Mirá Cuidado Desvío Marejo Sentido de salvaje Bien Molestamos Bolita de energía Y a copiar Bien Partido giratorio Y como digo Cuidado que si me Si me fatiga O sea si pierdo Miki y demás Y bueno Entro en estado de fatiga Puedo volver a mi estado base Así que mucho cuidado con eso O No, no Uy Localizó a Lopin Nos alejamos Otro sentido Nada Prefiero ir con el poder al máximo Me voy a rejugar amigo Bien No, no Dale No, no Todo friamente calculado No, no O sea que mi corazón Este es palpintando rápido Es porque estoy emocionado De grabar un gameplay Y hablar con ustedes Pero bueno gente Hemos ganado el primer enfrentamiento Y ojo con el segundo Ya que acá vamos a probar Realmente al Gohan Beast Querería probar las formas Como es el tema de Bueno de las peleas Con carga de ki Y al final del gameplay Daré un poquito mi opinión Ya que Quiero pasar directamente Al segundo enfrentamiento Contra Goku Ultra Instinto Dominado Pero para este gameplay Aparte de directamente Utilizar a Gohan Beast Vamos a utilizar Una personalización Para que el combate Sea más épico Básicamente Es un objeto Z El cual potencia Bastante a nuestros guerreros En ataque Carga de ki Salud y demás Así que este combate Va a ser un poquito más extenso Pero O sea Increíble la verdad No les va a dejar diferente Como dije al principio del video Traje 3 Que sería el traje normal Y vamos con El planeta de Bills Para este último Combate Que como digo La verdad Esto va a ser Muy épico Espero poder ganarlo Como el anterior Como dije Todo estaba Friamente calculado Pero bueno Salteamos esto Y vamos con el Segundo enfrentamiento Bien vamos con esto Ojo Uy 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 Mirá esta cámara amigo O sea Yo me la re jugaría Solo para romper las bolas Y para trolear Me gustaría Es que tendrían que estar Los dos personajes quietos Lo cual va a ser difícil Porque Goku Es muy ofensivo En este caso Pero mirá Con este ángulo de cámara Con el planeta de Bills Este Goku 300 dominado Y el Gohan Beast Esta imagen por ejemplo Imaginate que Le bajamos la calidad Y la filtramos Como un fotograma Del Tekashi 4 Corte No sería re peor Pero no No vamos a hacer eso Bien Vamos a probar un poquito Las técnicas Primero la habilidad Parece que es un sentido Salvaje Vamos a probarlo Bueno vamos a golpear Y es Bueno Todavía no Bien Es un sentido salvaje Perfecto Y bueno como vemos Estos objetos Bueno Este objeto que coloqué Que es el dios de la destrucción Para el que Bueno quiera saber puntualmente Bueno nos potencia Y hace que este combate Es un poquito más extenso Y como digo Muy Muy dinámico Porque como no tenemos que cargar aquí Esto hace que Sea Bastante Pues depilar todo el rato Bastante melee Y bueno también de técnicas Pero acá como las sepulch Sotamos 100% las piñas Nos cagamos trompadas Vamos a ver Bien perfecto Se regaló La táctica de utilizar O sea Fíjense que La ulti de Gohan Definitivo Bueno la vimos en el gameplay anterior Para rematar a Cell Y acá la tenemos como segunda habilidad Me gusta eso Me gusta esa táctica De hacer que la ulti Y un personaje En su siguiente fase Sea una técnica normal Vamos a cargar un poquito de aquí Cargamos al toque Sentido salvaje Cuidado Y la ulti La veremos solo un ratito Ojo que tiene dañado Me gusta Vamos a ver Bien Sentido salvaje Cuidado Defensa Ojo Uy Bien 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 Contrarresté bien Aunque creo que esto lo voy a perder Tengo que ser rápido Nah perdí Pero él no tiene poder a máximo Así que aprovechamos Cuando venga Super más senco Es curioso que tenga esa técnica Como la primera De hecho fíjense que a diferencia del Estabas Uy que buena Esa voy a tener energía Casi me conecta ahí Cuidado Defensa Uy Es que mirad La cámara esta Le da un toque único Me gusta mucho La distancia que tiene Aunque capaz para pelear Yo prefiero un poquito más cerca En este caso prefiero más cerca Para ver a mi oponente Cuidado Casi me regalé creo Si Pero bueno Me va a servir para ver Nuestro dañado Pero me va a bajar toda la vida Así que Es medio cruel Pero justo a la vez Uy 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 Para 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 Cuidado No te emociones Goku Vamos a ver Cuidado Va a venir Va a golpearle en cualquier momento Bien Golpea el aire Y vamos con el super Ojo le pusieron super Me gusta Si era super más senco Bien Uy le bajé 3 barra salud Vamos Casi la misma cantidad de salud Encima tengo Uy justo se me cruzó El cable del micrófono Me arruinó el momento Cuidado Cuidado No no te levantes No te levantes No te levantes Bien Perfecto Y justo se viene a cortar La grabación amigo Pero bueno Continuamos con este combate El cual la verdad Me gustaba esa idea De utilizar el objeto Z Para que el combate sea más épico En un mano a mano Que en el combate anterior Ya que bueno Ahora pues como digo Estamos yendo muy a melee Muy a cuerpo a cuerpo En cambio nosotros Podemos analizar mejor las mecánicas Vamos a ver Uno Puedo tocarlo Ahora si Ahora no Bien Ahora no me toca a mi No alejamos un segundo Porque tiene poder máximo Eso me da bastante miedo El bien a todo gas Nosotros lo cargamos también Bien Dale, dale Uy, uy No puedo tocarlo todavía Vamos Doctrina La doctrina egoísta Contra mi modo beast Y vamos Una vez más Adiós Bueno Mario Sal Vamos a derrotarlo Con el más engo Con mi propia técnica Adiós Estoy bastante fuerte ¿Sabes? Estoy bastante fuerte Y aparte Y aparte Tenía la ulti Que se la denominó Super Macaco sapo Si lo traducimos al español Y bueno Recuerden también dejar su poder Si me dio like Suscribirse al canal Y seguirme en mi Instagram Que está en la descripción Aparte recordarles que tiene la beta Pues para descargarla Bueno en la descripción también propiamente Y bueno Para dar una opinión rápida La verdad Me cambió bastante El hecho de tener que transformarme Con barras de ki Si les soy sincero No me entrego 100% A ese cambio Es decir No me convence del todo Pero como digo Se basaron en el accionar De Spike y Bandai Namco Con el Raging Blast Es decir Es algo oficial Que se hizo Transformarte con carga de ki O bueno Con las barras de ki Que bueno Te da más uso Los puntos de poder Pero hay que tener Bastante cuidado con eso Porque si Ponele Te requiere 3 Te transformas con 3 barras de salud Y el oponente Perdón Con 3 barras de ki El oponente te rompe la fesa Te aturde Volves a tu estado base Y encima que no te puedes mover Volves a tu estado anterior Transformate al pedo Así que bueno Tienes que encontrar El momento justo Para transformarte Me faltaría poner un poco más Pero bueno Otros detalles La cámara al perder Me gusta mucho Como se ve ahora En un plano un poquito más frontal Aparte de estas nuevas cámaras Que tenemos en el campo de pelea Yo prefiero en este caso Tenerlo un poquito más cerca Pero de lejos Le da un aspecto así Como que dije Si hacemos una filtración O sea Troleamos un poco Hacemos una filtración ahí De Goku Ultimato contra Gohan Bits Como si fuese una Bueno Un fotograma Del nuevo Budokai Tenkaichi Quizá algunas personas se lo creen Aparte Podemos ver en el gameplay La mecánica del semidañado Que está genial También la del clash aéreo Que se activó Muchísimas veces La cual son A mitos difíciles de ganar Si estás jugando En dificultad más alta Aparte bueno De la propia dificultad Z que tiene Esta Esta modificación Yo estoy bastante acostumbrado A transformarte Con puntos de poder Pero bueno Como menciono Es algo interesante Para darle un aspecto Nuevo a este Budokai Tenkaichi Y que bueno Para que se note un poco El cambio Porque a ver Si vos pasas del primero Al segundo Y del segundo Al tercero Se nota bastante Esas modificaciones En cuanto al meta Del videojuego Así que hacerlo De un 3 A un hipotético 4 Es una idea bastante bien Ya depende A la hora de jugar Si te sentís más cómodo O no Eso dependerá de cada uno Y bueno Esa fue mi opinión Me gustaría que ustedes La compartieran En los comentarios Y sin más que decir Yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y Adiós También vi que algunas personas Comentaban que no les gustaba Que el primer traje de Gohan Sea el que traía La ropa de Goku Prefirían que sea la de Super Heroes Como primer traje propiamente Pero bueno A ver Si les soy sincero Para mi luce bastante bien Le da un toque único De como hubiese sido Un Gohan Beast Con el traje De su padre Goku Aclaro por si piensan Que estoy siendo Picoro Jeje De su padre Gracias por ver el video.